Continuamos con esta entrevista con el vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, el economista Ernesto Selman. Bueno, la semana pasada justo en ese asiento que tú te encuentras ahí, tuvimos al director de la empresa de distribución de electricidad del sur y bueno pues este dijo algunas cosas obviamente manejando, hablando todo el sector eléctrico pero algo que llamó la atención y que de hecho bueno pues ya ha creado algunas reacciones es el tema de Punta Catalina, entonces a mí siempre me extrañaba cuando tú decías aquí hace más de dos años que Punta Catalina no se resolvería definitivamente el problema eléctrico de apagones y sobre todo de déficit del sector eléctrico, en el caso del administrador de EDESUR no habló del tema del déficit sino de la parte de los apagones y admitió que Punta Catalina es una especie de mantener el estatus quo actual y que el sector necesita cerca de 110 mega anual, estamos hablando de casi 450, 500 megas por cada cuatro años y bueno pues este es una especie como de reivindicar lo que tú habías venido sosteniéndose mucho. Es una pena que esto suceda, uno si en este mismo programa lo advertimos hacía un tiempo ya de que esto no va a resolver el problema eléctrico en la República Dominicana, ni de los apagones ni de los déficits porque fíjate que y eso lo proyectamos desde hace años, en la medida que pase el tiempo se va requiriendo nueva capacidad de generación instalada porque la economía dominicana en crecimiento definitivamente, no sé si creciendo tanto como dicen las estadísticas oficiales pero creciendo la economía dominicana requiere cada vez y demanda cada vez mayor energía, cantidad de energía. Entonces, esto no va a resolver el problema de los apagones y como dijo el gerente de EDESUR, esto va a mantener lo que ya hemos, lo que tenemos ya porque ahora la demanda es mayor, entonces usted lo que va a suplir una demanda insatisfecha, no hay un excedente de electricidad como se había dicho. De hecho creo que ya se va a comenzar a licitar esa planificación al futuro según dijo él en la entrevista. Esto se debió haber hecho hace dos años porque este tema que estamos discutiendo hoy que también lo hablamos en algunos programas anteriormente contigo y este tema de la planificación, las licitaciones, porque Punta Catalina no debió haber sido una inversión del gobierno del Estado, eso se pudo haber hecho en un marco jurídico, regulatorio, transparente, eso perfectamente un privado lo hubiese asumido esa inversión y eso se hubiera financiado incluso con parte de los fondos de pensiones de los trabajadores para obtener un buen retorno, etc. Pero eso no lo debió haber hecho el gobierno, el Estado y nos está costando mucho dinero al pueblo dominicano. Bueno, fíjese que se licitó por 2.45 millones de dólares, pero típico de los contratos de Odebrecht hay unas cláusulas que pueden asumir costos adicionales en el proceso y no pasa nada. Odebrecht hoy día nos tiene al gobierno dominicano, a la República Dominicana, en un arbitraje exigiendo 700 y tantos millones de dólares adicionales a esos 2.000 y pico de millones de dólares y a eso hay que asumirle el costo del retraso, de los seguros, es decir, Punta Catalina va a costar por lo menos 3.000 millones de dólares, por lo menos, y esto lo advertíamos anteriormente también. Pero además de eso, Héctor, todavía nosotros, entre las pérdidas de energía eléctrica y la falta de cobro, aquí hay 32% de lo que significa la factura de las EDES que se pierde, electricidad que se pierde y que no se cobra, 32%. Entonces, todavía, usted puede ser un productor de dulce de coco. Si del coco que usted compra, usted pierde 32%, usted sabe que usted va a tener pérdida. No importa el precio que usted pague el coco, si lo pagó a dos pesos o a un peso. Si usted perdió 32% del coco que usted necesita para producir, usted sabe que va a tener pérdida. Entonces, no importa al precio que venda la Punta Catalina a las EDES, va a seguir perdiendo dinero mientras se pierda 32%, una tercera parte de la energía eléctrica que compra. Ahora, entonces, creo que nosotros, y yo creo que esto también lo hemos hablado anteriormente, pusimos, invertimos las prioridades. La prioridad era resolver el problema de la distribución de electricidad para que no se pierda ese 32%. Esa era la prioridad. Y lo de la generación... ¿Cuál es la media de pérdida? Y eso generaba, eso costaba, perdón, unos 900 millones de dólares. Hoy en día estamos pagando 3 mil millones de dólares para un área, primero que no era la prioridad del gobierno o de la inversión del gobierno porque el sector privado la pudo haber asumido. Y entonces tenemos, seguimos con el mismo problema. ¿Cuál es el promedio de pérdida del sector eléctrico en la región? ¿15, 10, 12, por ahí? Sí. Dependiendo del país, pero nosotros tenemos ejemplos en la propia República Dominicana. La CPEM, que está en el este, tiene menos del 5% de pérdidas. Bueno, pero hay que ver también el filete de clientes. No, 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 eso es un mito. ¿De verdad? Eso es la región, eso en Higüey pagan la luz igualito, ahí no hay pérdidas. O sea, no es... Eso no es solamente decir que los hoteles... No es la enclave turística. No, no, eso está incluido, pero ahí está, usted toma las estadísticas del pueblo, de los diferentes ciudades que sirve y está igual, el problema no está ahí. El promedio en la región rondaba unos 12% hace un par de años, siendo los peores República Dominicana y Honduras. Pero hay países de nuevo, hay países que están mucho mejor, otros que están mucho peor. Pero nosotros estamos en la cola de... en la cola en esta línea. Bueno, pero también hay que admitir, por ejemplo, me dijo el propio administrador de Desur, que ahora con la vulnerabilidad salieron un par de plantas con el asunto también del petróleo caro y se fueron al mercado spot. También lo que pasa es que probablemente el término de venta de generación, aquí sigue habiendo una energía cara para vender, para las distribuidoras comprar y entonces también los inversionistas tienen que hacer los ajustes del lugar. Cuando se fueron al mercado spot fue carísima que tuvieron que comprarla. Pero aquí, cuando bajó el precio del petróleo, aquí los generadores bajaron en 45% el precio que le venden a las sedes. En 45% le bajaron el precio. ¿Tú sabes cuánto le bajó las sedes a los consumidores? Cero. Por el mismo problema del déficit, la pérdida. Entonces, ese beneficio que debió traducirse al consumidor, a las industrias, a los comercios, para mejorar el costo de vivir y hacer negocio en la República Dominicana, no se tradujo por ineficiencia de las sedes. Entonces, tenemos un sector eléctrico insolvente por las deficiencias que tenemos y seguimos haciendo nada prácticamente, porque el famoso pacto eléctrico no iba a cambiar la realidad del sector tampoco. Y perdóname que uno haga este tipo de aseveraciones, así como lo hicimos en aquel momento sobre la punta catalina, pero no iba a cambiar de manera fundamental. Pues no vale la pena firmarlo entonces. Yo pienso que mejor no firmar nada que firmar algo que mantiene el status quo y que se aboque a unas reformas reales del sector. Y lo primero es despolitizar el sector eléctrico en la República Dominicana, porque está politizado de arriba abajo. Entonces, mientras nosotros mantengamos politizado el sector eléctrico, yo creo que no va a haber muchos cambios. ¿La despolitización tendría que pasar por el asunto de pasar ya no solo la administración de punta catalina, sino las sedes al sector privado, verdad? Bueno, lo primero sería... Pero fracasó el sector privado por las sedes. Bueno, eso es un mito también, porque cuando usted no permite que un privado pueda hacer lo que hace un privado, entonces usted no privatizó. Puede hacer lo que hacen las compañías telefónicas. Bueno, porque cuando... Si tú no me pagas el servicio, yo te corto. Yo te lo corto. Si usted no puede cortar un servicio, si usted no puede ir a cobrarle a quien está usando el servicio y no paga, si usted no puede modificar tarifas cuando aumenta el costo del petróleo, etc. O hay un... Si usted no tiene esa flexibilidad como privado, a usted le pueden dar lo que sea y realmente no hubo privatización. Eso no existió en la República Dominicana, porque no permitieron que el privado pudiera hacer los cambios que tiene, si hacer cualquier privado, como hacen las telefónicas, como tú dices. Entonces es un mito de que eso fracasó. No, fracasó el intervencionismo del Estado cuando no permitió que se le cobrara a quien hay que cobrarle, cuando no se le permitió eliminar los fraudes que habían, cuando no se le permitió modificar muchas veces tarifas, cuando aumenta el precio del petróleo, aumentan las tarifas. Y cuando bajan, deberían bajar. El petróleo bajó en el año 2016 su punto mínimo, bajaron los generadores, bajaron 45%, y de nuevo las sedes no tradujeron esa reducción de precios a los consumidores. Entonces ese es el tema que hay que saber, que cómo funciona la economía, no es medalaganariamente, no es politiqueramente, no funciona así, porque cuando trata de que funcione así, no sale bien. ¿Y quiénes salen perjudicados? 11 millones de dominicanos. 11 millones de dominicanos. Otro tema, y ya casi concluyendo, que también creó controversia, fueron las declaraciones del superintendente de pensiones planteando subir la edad, la fecha para pensionar de 60 a 65, y la cotización, y un poco también habló del asunto de las ganancias, pero ha creado muchas relaciones. Ese es un tema pendiente también. Ese es un tema pendiente, que debemos asumir la reforma ahora, mientras tengamos el sistema donde hay aportes, todavía no hay el flujo de retiros del sistema de pensiones. Entonces en este momento que estamos en la fase de aportes, deberíamos asumir reformas. Yo creo cuando el superintendente habla de aumentar la cotización, no solamente que la debe pagar el trabajador, sino entre el empleador y el trabajador, y cuando dice, buscando de que se lleven más recursos a las cuentas de ahorro, del retiro de los trabajadores, se lleven más recursos allí, y cuando habla de aumentar la edad, es porque la expectativa de vida del dominicano ya sobrepasa los 76 años. Entonces lo que busca con eso es... No estamos tan mal tampoco. No, lo que busca es que se extienda el periodo del ahorro para cuando llegue ese momento de hacer su retiro, tenga unos mayores ingresos el trabajador. Mira, y el tema de las ganancias, yo creo que nosotros hemos hecho propuestas específicas en este sentido. Hemos dicho que hay que eliminar por completo el esquema de comisiones actualmente y sustituirlo por un esquema de comisiones de manejo de fondos de inversiones que se utiliza en el mundo entero, un estándar internacional que se asuma. Y creo que lo principal que afecta al sistema de pensiones y el futuro retiro de los trabajadores hoy día tiene que ver con las condiciones generales de la economía. Cierto que hay que hacer muchos de estos cambios, de que hay que hacer ciertas reformas del sistema mismo, pero el hecho de tener un desempleo estructural del 16%, el hecho de tener una informalidad del 59%, un trabajador que está desempleado o que está en la informalidad no está cotizando en su cuenta. Y el nivel de ingreso que incluye el tema de los fraudes y la subestimación de los salarios ante la tesorería, también es importante. Entonces, yo creo que lo más importante tiene que ver cómo mejoramos la informalidad, el desempleo y los ingresos de los trabajadores y eliminando fraudes que hay en el sistema de las declaraciones de muchos empleadores para entonces que mejoren esos resultados. Y yo creo que son reformas que hay que asumir tanto de la economía en general como del sistema. ¿Cómo no? No podemos perder de vista esto otro que... ¿Cómo no? Te agradezco. Se nos quedó, Ernesto, los temas impositivos y todo esto, la regulación que se hace del propio ministro de Hacienda de que casi se está en un 15% de la tasa impositiva de la presión tributaria. Más bien, ese y otros temas serán para otra próxima entrevista. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de agenda. Hasta entonces. Chau.